Isabela, muy buenas noches. El idioma inglés es muy importante para nuestros migrantes y sus familias. Y es que en los Estados Unidos, de los 62 millones de personas que se consideran población hispana, cerca de 37 millones son mexicanos y que incluye a mexicanos de segunda generación y tercera generación, es decir, a los hijos y los nietos de aquellos mexicanos nacidos propiamente aquí adentro del país, en México. Entonces, pues dentro de esa población, esa gran población de 62 millones, predomina justamente el idioma inglés. Pero eso no es el problema. El tema está justamente entre los mexicanos de primera generación y también para los nuevos migrantes que se van insertando poco a poco en el gran mercado laboral de los Estados Unidos y para aquellos que en situación de retorno justamente regresan a México. Es importante esta situación del idioma inglés porque les permite justamente acceder a mejores puestos de trabajo y también poder encontrar mejores oportunidades de desarrollo, aprovechando justamente pues toda la infraestructura escolar educativa y hoy las plataformas electrónicas que permiten la enseñanza, la comprensión y el manejo del idioma inglés. También representa para los migrantes en retorno una gran oportunidad de trabajo, puesto que pueden encontrar en algunas compañías a través del idioma inglés que ya dominaron en algún momento de su vida oportunidades justamente laborales que les pueden beneficiar. Isabela, pues son un poco de algunas reflexiones sobre la importancia y trascendencia que tiene en estos momentos el dominio del idioma inglés. Muchas gracias y muy buenas noches.